¡Hola mi amigo! No, no me preocupes, solo he spawned ¡Calm down bro! ¡Calm down! ¡Hey mis amigos! ¡Estoy en Sudamerica! Solo he spawned, no me maten, este hombre es malo ¡No mi amigo! ¡Hola tú! ¡Vaya headshot me ha dado! ¡What! Muy buenas a todos familia, soy PutuP Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust y si, lo que estáis viendo en pantalla es el mapa de la tierra en Rust y se llama TheEarth hay varios servidores con este tipo de mapa y son una auténtica locura no os voy a hacer mucho spam ni os voy a hacer spoilers, ni nada simplemente quiero que veáis un poquito la historia eso sí, cuando abro el mapa se ve este mapa de Irule bien bonito de Zelda, muchos lo conoceréis por el tema del stalking ya que todo esto lo grabo en Twitch ya sabéis, si queréis estoy casi cada tarde en Twitch así que espero que disfrutéis el vídeo que la verdad... ¡cañita brava! ¡Let's go! ¡Dentro vídeo! que tiene un pintote tremendo el server pues espérate que vayamos a la City ¿sabes? ¡Hello my friend! hola vale, vale, venga, venga, así comienza el viaje hacia Españita yo me iría a Pakistán o a Irak para prender los Pepos pero qué cojones that's racist y si nos vamos a las favelas vamos a ver... que pasa es malo sopa tu macaco estoy del África tío ¿en el África? Soy negro, tío, y sale aquí en el África, ¿no? ¡Hala, tú! ¿Casualidad? No lo creo. What the fuck. Para abandones Superman. Mira, mira, mira la City. Ahí al fondo. ¡Skyfall! ¡Skyfall! ¡Ojo! Prima Azor. Pero yo no creo que lleguemos así de guays por ahí. No sé, no lo veo. Sí, hombre. Cuidado, vete para la derecha. Hay un tío al otro lado del río. ¡Aaah! Me colé. Staff. ¿Qué es esto, tío? Mira, un ordenador aquí. Qué importante. ¿Qué? Scraps. Joder, tío. Es que no se ven. Es que no lo... ¡Eh! ¡Fuera, tú! No, ve. ¿Cómo salgo? ¡Ah, mierda! Voy a dar la vuelta normal. ¡Guau! ¡Que viene! Hay recicler aquí. No, me mata, tío. Me tira a la F1, golego. Nos tenemos que dar pues con puto saco. Yo me he metido aquí dentro, eh. Mira una caja tocha. Vale, yo estoy enorme. Unos guantes aquí para ti. Hostia. Estoy en Sudáfrica. Pues yo estoy ahorita bien, eh. Tira aquí. Espera bien. Pero ¿hasta dónde me va a seguir? Si es que no lo veo. Me he muerto adelante. No para de disparar el tío. Munición infinita. Pero que mira por dónde voy. O sea, le está disparando a algún otro. Pero se ha ido el bot a Narnia, eh. Sí, sí. Que mira hasta dónde me ha seguido. Mira dónde estoy yo. A ver si me meto en la casa grande y pillo cositas. ¡Hostia! No, 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 no. Si es que no nos hemos hecho ni salvo ahí, tú. Que hacemos todo. Hombre, se hace de día. Gracias, adiós. Uh. Estoy dentro de la casa tocha. Que me sigue disparando. Que estás por aquí, tú. Estoy en la casa tocha. Aquí tiene que spawner algo. ¡Ve, tarjeta roja, tú! ¡No! 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 ¡Puta! Rapadora, puto. Es verdad. Surprise, motherfucker. ¡Ah! ¡Abre puertas! ¡No! ¡Para que... Venga, vámonos. Es verdad que hay tiendas de... En África. O sea, tiendas. Hay cabañas. Con techos de paja. Donde yo estoy hay una puta aldea entera, tú. ¿Mutamba? Y se puede construir dentro de las cabañas. Estoy en la aldea, tú. ¿Es tú saltar? Sí, salto. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un tío con un machete. Pero ¿qué es un bot? Que me persiga a muerte, loco. ¿Cuánta? Fuck. ¡Tú que me vas a pillar! Negro, corre más. ¡Oh! ¡Españita! ¡Allá voy! Además parece que hay un puente que junta España con Estados Unidos, ¿no? Porque ese puente... O sea... ¿Qué tan kilométrico es? Porque hay caballo y no camello aquí. Ah, amigo. Un avión allí está. Agua, te lo pago. Mira, mira, mira. Eso de ahí lleno de árboles... Eso es españita. Hay atruño, ¿eh? Pues sí. Pero ahí empieza el camino. Caminante. El estrecho me lo cruzo en el llanado, ¿eh? Tú mira, mira la torre ahí. De los moretes. La frontera de Melilla. La frontera de Melilla, tú. ¿Qué? ¿Por qué hay aquí un cartel? En todo el medio españita. Yo al lieve, europe, vuelco con tu... Gel. Tachamérica y pones gel, ¿no? Ve. Que nada. Hay una camiseta, guapa. Y lo voréis. Vamos por aquí, por el puente. Vamos por el puente. Pero seguro que no quieres hacerte una casa en Españita, tío. Es que estamos en puto Cataluña, ¿eh? A ver, espera, mira. Mira. Ven, ven, ven. Que hay un montón de cajas aquí y mierda, ¿sabes? Esto es Cataluña, tío. ¿Por qué es la costa brava? Pues nada, gente. Vamos a donde todos queréis. ¡America! Pues no es largo el puente ni nada. Necesitaría un caballo para sentirme como Rick Rimes. ¡Uy, hay un explosivo aquí pegado en el suelo! Sí, sí. ¿Varios explosivos? ¿Son explosivos esto o fardos de coca? Esto es todo manteca, loco. Un tío, un tío ahí delante, un tío ahí delante. 290. Pues no me he podado colar, tú. Mira dónde me he quedado. Renzi. ¿Dónde está el tío? Ah, vale, lo veo, lo veo. Mierda, que me caigo. Yo sí me he hecho daño, ¿eh? Vamos, Pau. No, no, ha seguido pa'lante, ha seguido pa'lante. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Se están pegando, se están pegando. Vamos. El polvo, tú cayendo, ¿eh? Yo también. El Pau, el Illuminati. ¿Habrá visto? Le he dado, creo que, headshot. Creo que le he dado headshot. No, no le he dado, tío. Bueno, es una tumba, ¿eh? Que hay gente por detrás y todo, loco. El cazador. Hay gente por dos lados aquí, tú. Cazado. Bueno, familia, ahora ya en serio, llegamos a la mitad del vídeo, os voy a poner lo que es el ascenso, el parkour más largo y a la vez más épico y más tenso y que casi me hago caca que he vivido en Rust en mis casi 4.000 horas de juego. Oh, ¿qué hay ascensor, Pau? ¿Qué dices? Estoy subiendo, sí, sí, sí. Estoy subiendo con una escalera de afuera que llevan bastante arriba. Pero espérame huevón, mira si sube Yo que se tío Yo estoy subiendo en el de enfrente Esto lo han copiado de lo de Sí, lo es de misiles Sí, mira, estoy donde está la Sam Hola, que hay zombies ¿Eres tú el de la flecha? Sí, sí Lo que yo no veo por dónde coño entrar Estoy aquí afuera Pero de momento no veo ninguna entrada Además, che, te tengo telaraña Vale, vale, estoy viendo cajas, estoy viendo cajas Pinta bien Eh, militares No ha tirado nada en canto Ah, tú, tiene puerta de garaje Ah, ese soy yo Este es el edificio donde me he estrellado con el otro Con el claque No, tío Clásica Clásica El Ahmed El Ahmed es modo clásico Por cierto, familia Os voy a dejar todo el ascenso completo ¿Vale? Lo digo porque es que vale la pena ver el ascenso a este edificio completo Y si veo que hay bastante apoyo en este vídeo Que reventáis el like y todo eso Eh, subiré una segunda parte de este vídeo que ya está hecho Ya está grabado y con bastante salseo y lucha Que la verdad está bastante guapo Y como nos hicimos una basecilla, ¿vale? Así que disfrutar del ascenso al Empire State Es broma, ¿no? Lo de la soga No, creo que sí es lo que hay Que sí que hay Si hay una soga ¿Qué cojones? Es verdad Puto, fuera Llevo una motosierra, ¿en serio? Ah, no, llevo un tridente No veis que este es de duro, ¿eh? Eh, son duros, ¿eh? Este es duro, ¿eh? Sí, sí Un cuchillo, tú ¿Qué cuchillo? Yo tengo uno ¿Pero ese? Sí, mira Es como un mega parkour, chaval Pedazo parkour, papá El parkour infinito lo llaman Toma, mira lo que es esto Esto de aquí, mira El araño Mira, aquí un saquito Pero esto lo ha dado cuando Halloween, tío Claro Sí, sí, sí Solo he hecho eso La chocolatina nos da una mierda de... De... Hidratación Yo tengo agua, ¿eh? No sé Lo que quiero es curarme Estamos dando vuelta en círculo, ¿eh? Yo estoy subiendo hacia arriba Yo estoy subiendo Pero se subía por fuera Por la soga que me han dicho No era coña tú lo de la soga Estoy casi arriba de todo ya, ¿eh? Aquí hay muertos ¿Habréis llegado vosotros aquí? Este manicomio, ¿ves? Estos son vuestros cuerpos Los tengo Lo tengo todo lo vuestro Todo he subido para arriba Todo he subido para arriba Ah, que me he caído Mira, la puerta de garaje La HQ La tela No sé Es que no baja el ascensor Por ninguna parte Estamos atrapados No, pero se puede bajar por la escalera ¿Qué escalera? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estás? En el ascensor Ah, vale Pues estoy donde habéis muerto Uh, cajuta Escaleras de mano Me la llevo Que os baja rápido, ¿no? Pau, aquí hay para meter un fuze, ¿eh? Yo tengo un fuze Y aquí es para tarjeta azul, tío Déjame comida tú Que estoy a... Aquí hay para meter fuze Y tarjeta azul A saber todo lo que habrá ahí dentro, tú Voy a encontrar las hojas, tú Los subidos para arriba Por el ascensor no puede subir Cinco plantas, claro Hostia A ver el restaurante A ver si tiene algo ¿No ahí la sacas por ahí? No Eh, tiene palanca esto No ve Me ha cagao, eh Me ha cagao, eh Hazte un saco y ponlo ahí Aquí no se pueden poner sacos Pensaba que era un bot, tú Que me he cagao peruto entero Te lo juro que me ha aparecido de repente, ¿sabes? Uh, rifle semi Y no es broma, eh Y un molino ¿Dónde está? ¿En el distrito de este tocho? Sí, 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 pero más arriba Mira, unos rockets Hay que subir por una esquina Que hay una escoba Pero solo tengo seis putas balas, tío Vaya mucha le acabo de meter A un pavo que venía con Eli ¿Y se ha muerto? No, no se ha muerto, tío Por nada, colega A 18 de vida Y venía de una casa grande Hay scrap tira en el suelo Que no se puede lutear aquí Que troll Aquí tienes dos en azules Pero aquí está la recicladora, loco Hay esta caja en el maleteo Que tampoco se puede pillar Mira, entra acá Espera, espera He encontrado un sitio de luteo ¿Has dicho que hay recycler? Se supone que arriba de todo hay recycler Se supone Sí, sí, arriba, sí Sí, pero abajo No lo sé Yo no he visto Esto es infinito, eh Un arco y siete balas explosivas, tío Esto es infinito para llegar Aquí hay otro muerto, tú ¡Lul! Otra ballesta, jet No sé cuántos Mira esto, de puta madre Otro que se ha estrellado, seguro Seguro Con una cámara Qué pena que no tuviera arma, tú El tieso ¿Dónde estás, manche? Aquí reciclando Ah, espera, voy pa' ti ¿Pero dónde está eso de reciclar? Buah, pues pa' llegar pa' arriba Gele Mira, mira este maletero Tú, de este coche Gele, padre ¡Viene gente, viene gente! ¡Corre, corre, corre! Que me han visto ¡Hola, tú! ¡Vaigo! Yo me voy a cagar Que aproveche ¡Gracias! Esto es una locura, eh Va a subir todo Esto, chaval, es el parkour infinito Loco Está viniendo alguien Neverending story Ah, 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 ah Tantas, Zilud Mira, ha llegado otra planta De estas, Zilud Lo he matado Con Python Ni el Python ¿Que han matado uno? Sí, he matado uno Ni el Python Uh, tengo balas ¡No, no! El del Sedi ¿Te ha matado? Sí, sí He matado el del Python Ni queda otro No, tío Lo he matado con Python O sea, lo he matado con Python Qué triste, tío Tengo balas Solo queda uno, eh Tengo Y tengo una tarjeta roja Lleva Python Pero, ¿de dónde coño Son el pavo este, tío? ¿De dónde cojones ha salido el pavo este? No lo entiendo Estoy flipando Tengo balas, eh, de pipa y de escopeta Si encontráis Pues bájate por abajo tú Pues que no sé cómo coño bajar, ¿sabes? O sea, es que yo he subido por otro lado Para bajar hasta abajo Ahora mismo me tengo que hacer una pateada Que no es ni medio normal, ¿sabes? Ya te lo digo Abajo hay He matado a un tío con Python Y quedado a un tío con Semi Tendríamos que hacer Estoy lleno de Sneaky A ver si está por aquí Yo tengo Semi No ve ¿Te has matado? No Todavía no Pero está en ello ¿Están fuera? Sí Lo veo Creo He disparado ¿Y me disparas a mí? ¿Eres tú el que está afuera? No sé, estoy muy alto, eh Me está dando mucho vértigo esto Mejor me voy Estoy muy alto, eh Pero Increíblemente alto Te sigue Te sigue Pero Te sigue Te sigue Lo veo No sé, te sigue ¿Eres tú? No sé, te sigue Teśnie No sé, te sigue Lo veo Gracias. 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 ¿Dónde anda? No lo sé si... Sí, vea, yo estoy yendo para allá, jalando. Que no sé ni si... Hay un helicóptero... Hay un helicóptero en el fondo del mar ardiendo, loco. ¿Por qué es pa? Esos tochas. Ah, mire, ya encontró las hojas. Uff... A esto no se le da el espacio a la soga, ¿no? Sí, sí. Pues sí, puede. ¿Qué pasa? ¡Bash! La soga llega hasta arriba... Mientras que llego nadando, vengo ya tú. Te he mirado algo más. ¡Tengo miedito! Tengo... Sí, ya verás la soga que yo te digo luego. Está al final de una ventana, tú. No sé. Uff... No, no, no. Pasó. Pasó totalmente, tío. ¡Otra soga! ¡No! No hay recompensa, tío, por haber llegado hasta aquí. La soga es la otra recompensa, tío. No, pero ahora creo que ya llegamos arriba de todo casi, ¿eh? Aún no, pero casi. Buah, o sea, estoy en el puto cielo ya. Dios mío, tío. Hay una presa ahí. ¿Otra soga? ¿De verdad hay otra soga, tío? Ahora sí, ya, ¿no? Un poco más tiene que haber, ¿no? No, no se acaba todavía. Uh, ¿y se puede pasar? Perfecto. Pues vamos a limpiar esto. Una mancha, seis balas de... ¿Este dónde se mete el puto de pau? Ya, ya, yo en el cielo. He llegado casi arriba de todo el Empire State, ¿eh? Tengo un semi para ti. Mira, aquí hay otra soga. Vale, tengo localizada la soga, así que... Voy a limpiar esto. Lo primero de todo, un satchel. Pues para mí. ¿Por qué no? Pero no hay cajas tochas. Yo he ido pillando por el camino, cajas tochas. Quizás antes pone agua cuando tú llegues. No es que seguir subiendo. Ahora te diré. No, pero si vamos a hacer la mierda esta, el parkour. Ojo, muchas gracias por el... Por los bits, chapella. Un saco ahí. Es que estos sacos son fake. En realidad están ahí de decoración, ¿sabes? No se puede poner un saco aquí. Pero no tienes el piolet, eso, tío, eso. Eso es igual, llevo uno. Y aquí nos dimos cuenta de que hacían falta dos electric fuses, ¿vale? Para poner en marcha un sistema para poder abrir una puerta de tarjeta azul. Yo llevaba la tarjeta azul y Renzi tenía un electric fuse y yo tenía otro. Así que espera que Renzi subiera hasta arriba de todo para ver qué era lo que había arriba, ¿no? Porque todo lo que cuesta subir aquí arriba tiene que haber el lutazo. Así que ahora lo veréis. Ahora te diré. Sí, se abre. Uh, militar. Tengo falda buena. Esto que se lo voy a meter en la... Este mismo. El ordenador lo cambio por las vendas. El locker no puede llegar a servir. Así que lo cambio por la tubería de mi todo. ¿Hay un ascensor? ¿What the fuck? ¿Quieres venir? Está abierto, ¿eh? Vente, vente. Ah, vale. Vente para arriba. Pulo arriba. Hay un fucking ascensor. Joder, es que podemos bajar en ascensor. No sé. Sí, esto creo que solo para subir. Pero bueno. ¿Qué le pinta que solo para subir? No le des, ¿eh? No, no. ¿Ves? Deje subir. Hay una subida. Tiene las puertas que es para subir. Ah, vale. Let's go. Bueno, no va muy rápido. Ah, por cierto. Bueno, no te lo tiro aquí. Como se mueva. Sí. Pero ahí está. ¿Otra ascensor? Vale, vale. Llegamos a la cima del mundo. Entonces Empire State. Es el que acaba en puntita, ¿no? Sí, eso parece. El loot. No hay loot. Tiene que haber loot en algún lado, tío. O solo para subir en plan... Bueno, mira, balas de rifle. Me vienen al pelo. Ahora no las partimos. Toma, coge, coge, coge cosas, Rince. Hay más cosas aquí. ¿No te quieren morir o qué? O sea, que se sube más. ¿Pero qué cojones? ¿A dónde coño vamos? Esto es una broma de mal gusto, tío. Aquí sí que hay cajas, que la veo yo. Doblar mores. Doblar mores. ¿Para una puta doble mores hemos subido? Píjala. Y una lanza de piedra, por supuesto. Espérate, que vamos para ahí. Ya hemos subido. Ya hemos hecho todo lo que hay que hacer aquí. Ya, pero es que están esponeando cajas, según vais. He pillado ya a varias militares. Esto sí que da mal rollo, chaval. Dios santo, qué mal rollo. Mirad mi stream, tú. Buah, estaba saltando y he parado de saltar del tirón. Tú me ha dado como un pequeño ataque. What the fuck? Dios mío, tío. Hostia, y ahora tienes que entrar para la ventana, tú. Sí, sí, lo sé. No lo veo para nada, ¿eh? No podéis poner un saco ni nada. Es, se me queda quieto. No, 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 no. Tío, tío, tío. No me está. Qué muerto Rinci, tío. Tengo aquí una de estos. ¿Cómo se me va a tener esa grande, loco? Uf. Qué mal rollo, chaval. Tengo tu mazo, Rinci. Ya. ¿Me ves, no? ¿Me ves? ¿No, cracker? No. Estoy ahí, llegando. Quizá me muero, ¿eh? No. No, mira, te veo. No. What the fuck? Pero te tienes que enganchar. No sabía eso, tío. A ver, espérate. Vas lentito, Rinci, no tiene ni que saltar ni nada. Te pegas a la pared al máximo. Tengo miedo. Pues bueno, familia. Aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad que esto es mi primer contacto con este mapa nuevo. Que no sé quién lo ha hecho, pero me parece una currada. Y hay muchísimo más. Muchísimas más rat towns súper rebuscadas, parkour y mucho PVP y salseo en esta ciudad que viene siendo como New York, ¿vale? Así que si queréis más, ya sabéis, reventar el botón de like porque tengo unos tres vídeos de Rush ya preparados para enraer en las próximas semanas. Bueno, en esta semana y la semana que viene vais a empezar a ver más vídeos de Rush. Voy a empezar también con vídeos de CSGO. Y necesito ahora más que nunca vuestro apoyo porque voy a volver a resucitar el canal. Y esto no es una promesa vacía. Lo vais a ver poquito a poco. Así que mucho apoyo con vuestro like y vuestros comentarios a ver qué os ha parecido el vídeo. Y recordad que cada jueves, viernes, sábado y domingo estoy streameando en Twitch y estoy jugando a Rust. Así que estáis más que invitados a seguirme a la página de Twitch que tengo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Peace! ¡Sed felices!